¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo sus combates, gracias a nuestro amigo Aquil, muchísimas pero muchísimas gracias hermano que nos comparte su señor equipazo en la liga master Está llevando a Dialga uno de los mejores pokés para esta copa, para esta liga, de verdad, es uno de los mejores por no decir el mejor De verdad está muy bueno, comete a Draco el oponente y pues se baja el ataque, esto a básicos creo yo, sí A básicos nuestro amigo se conoce muy bien el equipo, veamos que va a ser, doble cabeza de hierro Doble cabeza de hierro, cambia seguramente a Kyogre, veamos si lo cambia, no, cambia rápidamente a Giratina y nos saca la mandiva así Nos conterían bien feo A ver, nosotros también nos hemos encerrado mucho, eh, lo que deberíamos haber hecho creo que es a Kyogre Pero de todas maneras estamos muy bien, miren un bol de sombra cuánto daño es, sí Ah, ojo, ojo, también, creo que lo cambió a Giratina, ¿por qué? Porque, a ver, esos cascada, ojo, esos cascada, cómo van a reventar a ese Machaposcuro Vamos a ver, vamos a ver, porque Machaposcuro es muy bueno Veamos aquí el escudo muy bien de la parte del oponente, obviamente llegamos un viento a Sago, a Siago Todo el daño que se puede hacer, estamos bien, todo el daño que se puede hacer estamos bien Y aquí obviamente Cabeza de Hierro, y por aquí, por allá, y después a Kyogre Tenemos ventaja de escudos, ya es GG para nosotros A punta de básicos vamos a destrozar al oponente, miren Y encima, a ver, una Bocajarro no nos va a debilitar, sí, y vamos a llegar muchísimo antes al Surf, obviamente Una vez que llegamos al Surf, GG para nosotros Surf por aquí, Surf por allá, y Kyogre también es uno de los mejores Pokés Hermosos, hermosos, voy a hacerme este equipo, se los juro gente Me voy a hacer este equipo porque es de los mejores que puede, a ver Dialga contra, contra ese poderosísimo Giratina, nos cambia el Hada ¿Qué respuesta tenemos al Hada? Creo que seguramente va a ser el, vale, Cabeza de Hierro, claro Pero seguramente vamos a cambiar a Giratina, sí, porque lo normal ¿Cambia Giratina? Cambia Giratina, muy bien Lo normal sería que lo lleven con Abocajarro y Boljo Cruel Si lo llevan con Brillo Carantoña, qué feo el oponente Oponente, te odio, te detesto Escudamos, escudamos, sí, escudamos Seguramente va a ser un Boljo Cruel, lo más probable Carantoña, muy bien, muy bien Vale, a básicos Y saque Giratina, Giratina contra Giratina Obviamente vamos a lanzar el Bol a Sombra De inmediato, apenas lo tengamos Vamos a lanzarlo para obligar al oponente A escudar, muy bien, de parte del oponente Que lo escude Y llegamos a otro, y esto fue prioridad Escudamos, no, vale, no escudamos Claro, también con Viento hacia Agrao, era obvio Y con, acá, mire, se potencia Qué asquerosidad Qué asquerosidad del oponente Escudamos, obviamente Escuda, escuda, va a ser un Bol a Sombra, hermano Va a ser un Bol a Sombra, claro que sí Escudamos Y nos sacan a F, el señor Topo ¿Dónde te sentaste, señor Topito? Lo que vamos a hacer es terminar por hacerlo a básicos Un Taladradora Avalancha Va a ser máximo la mitad de nuestra vida Aunque dudo mucho que sea la mitad No es la mitad Y a básicos sí es la mitad, obviamente Y ahora sí Lo que tenemos que hacer es surf tras surf No hay manera de que el oponente Deje pasar los dos surf A ver, un surf le va a hacer daño resistido Pero los básicos Como lo estamos reventando Más otro surf Más cascadas Oh, no, 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 no El equipo No es 10 de 10, hermanos Es 10.000 de 10 Nuestro amigo Akil Es uno de los bosteadores de Ibel con Spogo Así que ya saben el nivel El nivel que tiene Ojo, si ustedes tienen el equipo Y no pueden llegar a Rango Leyenda Nosotros los podemos hacer por ustedes, hermanos Comuníquense conmigo A través de Whatsapp El link en la descripción Tres grupos de Whatsapp Pueden unirse a cualquiera Comenzamos un lead Que nos perjudica Siendo honestos Cabeza de hierro, obviamente El oponente No sé si nos hizo un señor cambiazo Me parece Me parece, hermanos Cabeza de hierro Y sacamos rápidamente No, fuerza bruta Va a ser fuerza bruta Fuerza bruta Sí, va a ser fuerza bruta Roca filada Nos baitea Tremendo Veis del oponente Que tremendo Vamos a recuperar ventaja del cambio O hacer el señor cambiazo Para coger Realmente el fuerza bruta Veamos Fuerza Que grande nuestra Señor cambiazo Señor cambiazo Que se mandó nuestro amigo Aquí el Ojito Aquí el Aquí el Aquí el El huracán Vamos a poner aquí el huracán Arriba O el huracán Nada más Una de dos, gente Una de dos Aquí el huracán O huracancito Vamos a ponerle De cariñito, gente Si saben por qué Aquí el huracán Pueden ponerlo en la descripción, hermanos Digo, en los comentarios Que es muy gracioso La verdad Es muy gracioso Eso de aquí el huracán Ya se van a dar cuenta Luego Seguramente voy a estar Posteando algo En los grupos Cabeza de hierro Que he resistido A ver He resistido Y no nos conviene Que el oponente Siga con vida, eh Si Ahora si Todo lo que se muestra No Que estás haciendo Por ahí Ya fue Ya fue Ya fue Que ahora Y es que tiene un Mewtwo A ver Necesita dos ondas mentales Nosotros necesitamos un ventisco Un ventisco nada más Colamos un básico Tenemos un escudo encima No Necesita tres Tres Necesita Primero onda mental Onda certera Se fue directamente Claro El ventisco es suficiente Si No tiene bonus o está Pero es un daño bestial Hermanos Y pum Daño bestial Ojo que anteriormente Lo teníamos con rayo Pero nos habíamos confundido Y le cambiamos el ataque Ventisco es la opción Vale Comenzamos con Obviamente Estas batallas son en rango leyenda Ya hermanos Así que son Diez mil De diez Estas batallas Están muy buenas A ver Mewtwo Contra El Dialga A ver Tenemos las de ganar Siempre y cuando Ese Mewtwo No tenga onda certera Señor cambiazo por favor Señor No señor cambiazo Te estoy diciendo Vale Escudamos esto Por si De onda certera Onda certera Uff Que grande Como diría nuestro Hermano Muy buen escudo Invertido Vamos a escudar Obviamente Tiene onda certera Hermanos Puede llegar a dos Puede llegar a dos Puede llegar a dos Obviamente Escudamos esto Y esto Dije Es altaria Es altaria La conversación del tipo Dije es altaria Y no hermanos No era altaria Era el poderosísimo Dragonite Lo que tenemos que hacer aquí Es obligar al oponente A lanzar el fuerza bruta Y aquí se va a ir Full garra dragón Es que Claro Yo del oponente Hubiese dejado Que Doble dragón Triple dragón No creo Vamos Viento asiago Claro El mayor daño posible Que se pueda hacer Aquí Con viento asiago Podemos bostearnos Potenciarnos No No podemos hacer eso Y el oponente Esta obligado A lanzar un garra dragón Por supuesto que si Vamos a dejar pasar todo Y creo que lo vamos a farmear Con No Con kiogre Muy bien Por posible fuerza bruta Claro que si Es que generamos demasiada energía Y tenía un gyarados con cascada Gyarados con cascada hermanos Ventisco por aquí Ventisco por allá Veamos cuanto es el daño De un ventisco De un kiogre Un pokemon legendario Triturar Nos baja la defensa No nos baja absolutamente nada Lanzamos el ventisco Y a full Drago alientos Pum Drago aliento por aquí Drago aliento por allá Cambia 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 Claro Tenía un Mewtwo Y a dos básicos Lo terminamos por fulminar Tiene atrás un Un Es que ya se rindió El oponente Muy buenos combates Nuestro amigo Kiel Debes tener más combates Hay que pagarle Los megas hermanos Porque Porque no 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 Se para quejando mucho De los megas nuestro amigo Bola sombra Si bola sombra Es que nos conviene Ganar la ventaja Ojo Pero es que si nos No F F Por el oponente Aquí escudamos Así sea bien tosiago Doble escudamos Si quieren hermanos Necesitamos encajar Al señor topo Con nuestro kiogre Y ahora si A punta de básicos A punta de básicos Uh no 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 Que lindo Ni siquiera nos hizo Nos hizo gastar el escudo Grande grande Nuestro amigo Aquielcito El huracán Vale bola sombra Full 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 Es que si hubiese Es que A ver Si hubiese huracán No digo si hubiese huracán Que estoy hablando tonterías hermanos No es que la partida Está ganadísima Está ganadísima Si que el señor Cambiase encima Esto de aquí va a ser Un taladradora 100% seguro Si Y un cascado No Y tenía atrás A uno EF Tenía un Lugia Tenía un Lugia Tenemos ventaja Contra Lugia Veamos el VAR Que dice el VAR gente Que dice el VAR Contra Lugia Tenemos Dragoaliento Que es daño neutro Y pues El viento asiago A full viento asiago Terminaríamos por ganar Si gente Tenemos ventaja Aquí contra ese Lugia Lugia es el top Uno hermanos Top uno De esta De la Liga Master Sacamos al Viento asiago ¿Verdad? Viento asiago Es que yo me iría Full viento asiago No 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 Vale necesitas Aerochorro aquí Aerochorro aquí Necesitas si o si Esto puede ser Aerochorro Yo escudaría Porque me tiembla Aerochorro Que miren cuanto daño es Es un daño bestial Si Es un daño Es que A ver Vamos a ser honestos Necesitamos Quitarle un escudo Porque el viento asiago Esta ahi Lo tenemos casi a la mano El viento asiago Si Viento asiago Y ganamos ¿Verdad hermano? Viento asiago Y ganamos Y bueno preciosos Si les gustan los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Si quieren mas combates En Liga Master De este nivel Comenten Y si quieres en Copa Baby Comenten también Los quiero un montón Bye bye Sobre gente o tiempos Si le vas a argumentar